Estamos empezando el año, recién llevamos los primeros 14, 15 días de este nuevo 2019 que está empezando y en materia económica lo que hemos visto es un mejor clima en lo financiero que tiene que ver básicamente con la caída del denominado riesgo país. Según el economista Eduardo Robinson, el comienzo de año en materia económica está mostrando algunos indicadores positivos que si bien no conforman una tendencia podrían ser una buena señal. Habla de la estabilidad monetaria del dólar y de la baja en el riesgo país. Sin embargo entiende que otra variable aún genera preocupación como lo es el nivel de las tasas de interés. Uno de los temas que tiene que ver básicamente con el sector productivo es que puede pasar con las tasas de interés. Hay expectativas de que el Banco Central ante esta baja que está teniendo el dólar pueda disminuir las tasas de interés. En mi opinión todavía el Banco Central no debería bajar mucho la tasa de interés porque esto puede despertar un apetito muy fuerte con respecto al dólar y creo que el principal desafío que tiene el gobierno para este año es procurar que haya una devaluación que acompañe a la tasa de inflación pero que no pueda haber un desborde del tipo de cambio como hemos tenido el año pasado porque eso va a implicar alimentar las expectativas inflacionarias. Una inflación que se ubica para este año en un rango del 25 al 30% anual que sigue siendo muy alta con incrementos en las tarifas de servicios públicos que me parece el gobierno las va a centrar mucho en el primer cuatrimestre de este año. Así es que estamos con un panorama donde todavía el consumo está muy débil y por supuesto la variable fundamental para empezar a que la economía empiece un serio proceso de recuperación es la inversión y todavía eso no se está viendo. Junto a estos interrogantes surgirían otros en este año en particular al haber elecciones generales. Esto es un factor fundamental, un año electoral en el que la Argentina bueno, va a darle o no un nuevo respaldo al presidente Macri y bueno, eso por supuesto va a tener impacto en la economía. Yo creo que la economía este año se va a mover mucho al ritmo de las encuestas de cómo vengan las propuestas, sobre todo en materia económica para empezar a vislumbrar todo lo que va a ser en definitiva programas económicos que tengan como objetivo hacer que la Argentina entre en un proceso de crecimiento sostenido. Por el momento en los últimos 10 años hemos tenido años de caída y años en los cuales la Argentina ha crecido, pero lamentablemente hace mucho tiempo que la Argentina no empieza un proceso sostenido de crecimiento, de expansión económica y eso por supuesto creo que es el principal desafío que van a tener que poner sobre la mesa los candidatos, los aspirantes a la presidencia de la Nación, por lo contrario me parece que vamos a seguir enredados, entrampados en esta macroeconomía que no deja de ser una macroeconomía decadente.